Nuestras cocinas son abastecidas con un triturador de comida. Usted puede triturar alimentos en él y es muy simple. Se recomienda dejar el agua abierta durante todo el proceso y simplemente presiona el botón para encender el triturador. Lo puede apagar y puede cerrar su agua. Le recomendamos no triturar huesos y no colocar aceite en el triturador para no dañar el motor del siguiente.